Hola, hola mis amigos, buenas tardes Buenas tardes, tengan todos y caben ustedes Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo del Corrido Cantante y confetor del puerto de Acapulco Miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar La Bonita Playa de Icacos En su sexto tramo Sexto tramo de la Playa de Icacos Hoy, domingo 3 de septiembre 3 de septiembre Del domingo 3 de septiembre del Del 2023 Así que, vámonos Sin más preámbulos, vámonos a grabar este bonito video En la Playa de Icacos Síganme pues, a ver que nos encontramos ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo está, brother? Todo bien, carnalito. ¿Sí? Todo bien. ¿Qué dice la venta de deporte acuático? Nada. ¿Nada? No ha muerto esto. Dios quiere que se compongan los días que vienen. Pues sí, primeramente yo. Suerte, pues. Suerte, pues. Dale, mi hermano. Vamos, dale. Bueno. Ahí está el prestador de servicio. Se queja de que se queja de que, pues no hay nada, mis amigos. Hay poca gente. Y sí, pues es que se entiende porque la gente acaba de hacer un gasto con esto del regreso a clases. Entonces, pagar colegio. Pagar colegiaturas, comprar uniformes, comprar libros, cuadernos, en fin, muchos tienen a sus hijos en el extranjero, los mandan allá, los que les cuesta el avión nada más. ¿Se imaginan? En fin. Mucho gasto, mucho gasto, mis amigos. Entonces, pues es obvio que no hay gran cosa. Pero bueno, la vida tiene que continuar. Y pues, adelante, ¿verdad? Vamos a seguir grabando esta bonita playa. Este es ya el último tramo, mis amigos. El último tramo de la playa Icacos. Ok. Hoy es de la playa Icacos. Ok. ¡Suscríbete! 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 Muy bien mis amigos Pues así llegamos al final de este bonito video De la Playa Icacos En su sexto y último tramo Esperando que este video les haya gustado Y pues nos vemos en el próximo video Saludos para todos